¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Bombazo con Keylor Navas que aprueba al Keleifi fulminado en París al descubierto su equipo para el 2023-2024. El costarricense recupera la sonrisa tras salir por la puerta de atrás del Parque de los Príncipes. En medio de los culebrones protagonizados por Leo Messi, Sergio Ramos, Marco Berratti e incluso Neymar Jr. en el PSG, se ha colado Keylor Navas. El portero costarricense decidió poner punto y aparte a su etapa en el club francés en el postrero mes de enero, después de la propuesta recibida por el Nottingham Forest y habiendo gozado de un rol mucho más protagonista en Inglaterra que en París debido a la presencia de Gianluigi Donnarumma. El tico se viene mostrando muy reticente a permanecer en la capital francesa hasta que venza su contrato en 2024. Y a colación de esto es donde se ha producido la última gran novedad en la trayectoria profesional de Keylor. El Nottingham Forest pretende hacerse con sus servicios de manera definitiva con vistas a ser el portero titular del equipo en la temporada 2023-2024, una propuesta que ha sido perfectamente recibida por nacer Alkelaifi. Aunque el magnate qatarí siempre ha mostrado una relación muy especial con el exfutbolista del Real Madrid, es consciente de que Donnarumma le privará de ser importante en el PSG, y librarse de su salario será esencial para poder llevar a cabo nuevas operaciones en el mercado con la firme intención de convertir al equipo en uno de los favoritos para ganar la Champions. Es cierto que Keylor Navas ya tiene 36 años, y su edad invitaba a pensar que esta sería su última temporada en la elite europea ostentando un rol importante, pero el Forest no ha dudado en premiar su excelente segundo tramo de campaña, siendo vital el costarricense para que el equipo haya logrado sellar la permanencia en la Premier League, y sin esperar a que concluya el curso se ha producido esta declaración de intenciones que, como resulta evidente, ha sido muy bien recibida por el gran protagonista. Así pues, salvo un giro de guión mayúsculo en las próximas semanas, Keylor Navas formará parte del Nottingham Forest la próxima temporada como portero de un equipo que, más allá de querer afianzarse en la categoría de oro del fútbol inglés, intentará pelear por los puestos europeos. Equipo que, más allá de querer afianzarse en la categoría de oro del fútbol inglés, intentará pelear por los puestos europeos. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Crees que Keylor brillará en esta nueva temporada? Espero que este video les haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.